Y nosotros vamos a seguir hablando de actividad festiva, en este caso puramente musical, porque es la que nos va a ocupar ahora durante los próximos minutos. Nos vamos a ir hasta un municipio, hasta el de Serra, porque allí comienza mañana 4 de julio, lo decimos bien ahora, ese cuarto festival de música de Cambra de la Calderona. Para conocerlo más de cerca tenemos esta tarde con nosotros a Borja Martínez, concejal de Cultura de la Comunidad de Nosotros. Borja, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Salvador Bolón, director artístico del Festival de Música. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, cuarta edición de este Festival de Música, concejal, 4 años ya, ¿cómo se prepara por cuarta vez un festival que poco a poco ha ido creciendo tanto? Pues la verdad es que mantenemos muchas reuniones todos los años, también al finalizar el festival, más que nada para saber qué cosas hay que cambiar y mejorar para los años siguientes y se prepara con mucha ilusión y mucho entusiasmo. Hablamos de un festival que tendrá lugar del 4 al 13 de julio, en el que se van a reunir a más de 25 artistas en seis conciertos. Esto es una apuesta importante para un municipio como Serra. Sí, es dar la oportunidad, sobre todo a los vecinos y gente que viene también de otros municipios, de que tengan a la primera mano músicos de primera línea que están interpretando para ellos. Pues vamos a conocer un poco más en profundidad ese cartel del festival. Salvador, decíamos 25 intérpretes, seis conciertos, acercar esta música de cámara a los vecinos, ya no solo de la localidad, sino de toda la comarca, ¿es a veces complicado seleccionar? Es complicado seleccionar siempre, siempre, ¿no? Porque qué música elegir, para qué momentos, para qué situación, es siempre complicado, pero bueno, es un reto muy bonito el acercar este tipo de música a la localidad, porque están más acostumbrados a otro tipo de música y en este caso, la verdad que es un placer, porque la gente siempre ha tenido una acogida desde la primera edición espectacular y aunque es complicado y complejo, es un gusto hacerlo. ¿Cuesta programar con la presión de que vaya a ser un éxito? Nos lo decías, porque es un tipo de música muy concreta, que a veces cuando llevas una charanga o una orquesta, sabes que el éxito está casi, casi asegurado, pero cuando planteas una actuación de una sinfonía o de una pieza de Mozart, a veces es más complicado que la gente se acerque. Es complicado, es complicado, pero desde la primera edición teníamos un poco ese objetivo, el de acercar este tipo de música a la gente que, por circunstancias, no tiene la facilidad de acercarse a este tipo de repertorio. Y sí, es verdad que este tipo de música la seleccionamos de manera que sea muy atractiva para ellos y sobre todo una cosa importante para nosotros es explicar, porque hay muchos clichés en torno a la música clásica, de no es accesible para todos, hay que estar educado en la música clásica y no es para nada cierto. Entonces tú vas al concierto, disfrutas y el objetivo del músico es simplemente hacer disfrutar, no que nadie entienda ni que... no hace falta ningún tipo de entendimiento, simplemente es escuchar y disfrutar y por eso antes de los conciertos yo personalmente me encargo de explicar lo que va a pasar en el concierto, de que la gente viene a disfrutar, puede aplaudir cuando quiera, puede hacer todo el tipo de observaciones que quiera y les explico una a una las obras que va a haber en el concierto, por qué están programadas y qué es lo que yo prestaría atención de esas obras que van a escuchar. Esa parte también formativa de este certamen, además no sé si es casualidad o no, pero el verano y las noches en verano especialmente cálidas como vivimos en la Comunidad Valenciana, se agradece que haya este tipo de actividades al aire libre, estas propuestas relajadas en las que disfrutar, incluso pues tomando algo, mientras disfrutas de la música, eso también es un aliciente más para acercarse y en espacios como localidades como Serra que podemos mirar al cielo y ver las estrellas que en la capital no podemos decir lo mismo, ¿no? Claro, además de que tenemos varios conciertos que son en exterior, otros en interior, pero sobre todo lo hacemos alrededor de monumentos que datan del siglo XIX, del siglo XIII, del siglo XI, y siempre es bonito mirar al cielo, mirar alrededor y ver cosas que no tienes en el día a día, sobre todo en capitales. Es mágico porque también se acerca mucha gente a la localidad en estos meses que de habitual, entiendo que no vivirán allí, pero que van o escapando del calor o a aprovechar las vacaciones, ¿no? Entonces también darles ese aliciente de estar. Exacto, además de que duplicamos la población, pues tienen estas actividades culturales, este festival que lo agradecen mucho. Bueno, vamos a conocer un poco quiénes van a estar durante estos seis conciertos. Cuéntanos un poco, Salvador, a quiénes vamos a poder ver, escuchar durante estos días. Pues en la edición de este año tenemos mucha variedad, tanto de repertorio como de formaciones. Entonces comenzamos mañana con un quinteto de metales, que es la primera vez que vienen al festival y es un poco la formación más cercana a lo que pueda conocerse en Serra y a la situación de las bandas. Y traen un repertorio muy entretenido y vienen músicos de la Orquesta de la Comunidad Valenciana, que es de la que yo soy miembro también, y de otras orquestas de España. Después, al día siguiente, el viernes, tenemos un concierto de la iglesia, que es más, digamos, de cuerda, y tenemos músicos que vienen de Londres, de la Sinfónica de Londres. Tenemos un músico que viene de Leipzig, de Alemania, de la orquesta más antigua del mundo. Y también tenemos músicos valencianos en ese concierto. Y el sábado tenemos un concierto que gira en torno al piano y al fagot, con una pianista noruega. Y después tenemos un concierto de jazz, que es el último, el que cierra el festival, con músicos que están ahora, digamos, irrumpiendo en el panorama internacional del jazz, y que es una suerte. Apostamos por ellos hace unos años, antes del gran boom que han tenido, y este año, la verdad, que tenemos la suerte de que han querido volver, porque estuvieron a gusto, y vuelven con nosotros. Ahí está, esa apuesta, repiten. ¿Qué es la primera impresión de estos músicos cuando salen a tocar? Y después, al terminar, ¿qué es lo que comentan, lo decías, muchos llegados del extranjero? ¿En qué se fijan? ¿Con qué detalles se quedan? Les encanta la cercanía de la gente, que es lo que más les impresiona, la calidez. Porque en un concierto, al final, parece como que estamos distanciados. Los que hacemos la música, los que escuchan la música. Y es totalmente contrario a eso, es juntos, es una unión entre unos y otros. Porque tú estás tocando, y el ambiente que recibes, la vibración que recibes de la gente, es importantísimo, porque depende mucho del ambiente que hay, la manera en la que hacemos música. Y eso es lo que destaca a todo el mundo. La calidez de la gente se nota ya, incluso sin hablar, con el público que hay. Pues ahí está ese cuarto festival de música de cámara, que llegará a la calidez de Serra. Concejal, aprovechamos para preguntarle, porque son muchas las actividades que llegan en verano. Se revolucionan nuestras localidades, también las del interior. Imagino que frenéticas estas últimas semanas preparando todo. Pues sí, la verdad es que podríamos decir que empezamos con la Feria de la Cereza, o sea, el Día de la Sirera Fira de la Calderona, que es siempre a finales de mayo o el primer fin de semana de junio. Lo atamos con el Festival de Música de Cámara, y a partir de ahí ya no paramos prácticamente hasta el 24 de agosto. O sea, que un verano movidito. Un verano movidito. Pero, ¿cómo ha sido el curso? ¿Cómo valoraría este primer año, tras las elecciones, cómo ha sido ese reincorporarse al servicio? ¿Cómo ha sido toda esta vorágine de meses que han pasado tan rápido? Que casi sin darnos cuenta, nosotros mismos estamos cerrando temporada ya. Pues sí que es cierto que nosotros hemos tenido la suerte de que la población siga contando con nosotros para estar al frente del ayuntamiento y, al fin y al cabo, pues se vive con la misma intensidad todos los días. O sea, que no hemos llegado y nos hemos adaptado, sino que hemos seguido trabajando desde el primer día. O sea, que siguiendo trabajando e intentando solucionar los problemas de nuestros vecinos, que al fin y al cabo nos debemos a ellos. Ahí está ese trabajo. Desde la sección cultural, desde ese apartado cultural de un municipio como el Serra, que se reclama a las entidades autonómicas, a las entidades provinciales, hace falta un mayor apoyo a esa cultura en las pequeñas localidades, porque al final en las grandes ciudades tenemos esos grandes teatros, esos grandes auditorios, pero no sé si hace falta, desde las localidades, un tirón de orejas para acercar un poquito más. Pues sí que es cierto que municipios pequeños como el de Serra siempre necesitamos de más recursos que nos presten, desde entidades autonómicas o provinciales, para poder llegar y programar una gran variedad de actividades culturales, y más en estos tiempos donde la cultura está siendo un poquitín atemorizada por todos los acontecimientos que estamos viviendo, la verdad. Ahí está, esa actividad cultural reivindicativa también que es necesaria dentro del sector. Vamos a empezar la cuarta edición, pero siempre sabemos que vosotros vais un paso por delante, estaréis seguramente empezando a pensar en 2025, aunque suene un poco lejano. No, no, pero es verdad. Es la verdad. Será la quinta edición, imagino que en los cinco ya es un año especial, ¿en qué está soñando el concejal, en qué está soñando el director del festival de cara a ese aniversario? Pues yo la verdad es que siempre, ya que tengo a Goro a mi lado, siempre le pido un concierto, que es el piano concerto de Rachmaninoff. Pide cosas muy complicadas. Que son muy complicadas, y bueno, pues eso podría ser un sueño para vivirlo en la quinta edición. Sé que es muy complicado, pero bueno. No, pero podemos intentarlo. Siempre pensamos, y siempre vamos un pasito más hacia adelante, la verdad. Sí, no, en mi caso, yo también muchas veces tienes que programar con mucha antelación, porque en nuestro mundo, pues la gente tiene agendas a uno, dos, tres años vista, entonces tienes que ir cuadrando gente con tiempo, y siempre quieren venir a Valencia en verano a disfrutar. Entonces, yo los llamo con mucha antelación, y en este caso, pues voy a intentar a ver si satisfacemos un poco las demandas del concejal, pero sí, tenemos muchas ideas para el año que viene, que es una edición especial. Hay dos formaciones que quiero que vengan, de Ámsterdam, de Londres, que han mostrado interés en venir al festival y que puede ser algo especial. Bueno, pues ahí están esos sueños. Ya algunos estarán en casa diciendo, pero esta gente se ha vuelto loca, ¿no? Va a empezar mañana la cuarta edición, y están hablando ya de 2025, pero sí, así es la realidad del trabajo, que esto también se va a poner en valor, ¿no? El trabajo desde la concejalía, desde los equipos de concejalía, desde las direcciones técnicas y artísticas, de soñar con tanto tiempo y con tanta antelación, porque, nos decían, la agenda corre mucho más de lo que nos vemos en casa, y después a veces no llegamos a tiempo. Es verdad. Nosotros sí que es cierto que los políticos, al fin y al cabo, somos los máximos responsables, y los que estamos hacia delante, y tenemos la visibilidad, pero detrás de nosotros hay personas muy capacitadas, como es el caso de Boro, o en mi caso, al técnico de cultura que tengo en Serra, Guillem, que siempre están trabajando, y sin las personas que están detrás de nosotros, sin los equipos que están detrás de nosotros, pues no haríamos tantas cosas como nos gustaría hacer, la verdad. Sí, la verdad que sí, no. En mi caso, por ejemplo, tener un festival así es gracias a ellos, a la voluntad que pone el ayuntamiento, porque lo ponen todas las facilidades, y eso no se encuentra en prácticamente ningún sitio, este tipo de facilidades. Pues ahí está esa buena sintonía que es necesaria, y que se agradece en tiempos de tanta discordia, que haya un poquito de buena sintonía también, y nunca mejor dicho lo de sintonía, hablando de Festival de Música. Concejal, director, gracias por visitarnos esta tarde, por darnos las claves. Queda grabado esa apuesta para 2025, dentro de unos meses, pues sabremos si se cumple o no la agenda. Antes de despedirnos, invitarlos a los dos, a que se dirijan a la audiencia todos los vecinos de Serra, los vecinos de toda esa comarca de la Calderona, y también de, ¿por qué no?, toda la provincia que se acerquen a disfrutar de este cuarto festival de música de cámara, a disfrutar de todas las actividades culturales y festivas que seguro tenemos en Serra durante los próximos meses, y por qué no, y ahí sí que me sumo yo, a las noches seguro que un poco más frescas en la localidad. La verdad es que sí. Y también quedas invitado para venir y disfrutar de este cuarto festival de música de cámara. Invitamos, lógicamente, a todas las personas que nos están viendo a que vengan, que disfruten, y sobre todo que desconecten un poco de la realidad y de las discordias que últimamente vivimos. Sí, correcto. La verdad que poco que añadir, porque lo único que añadiría es que la música es un vehículo de unión total y que en estos tipos de momentos es un momento de disfrutar, de conocer y de ver nuevos retos y caminos. Pues ahí están las invitaciones. Borja Martínez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Serra, gracias por acompañarnos esta tarde. Salvador Bolón, director artístico de este cuarto festival de música de cámara, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En lo que comienza mañana en ese festival, en todo ese verano intenso de actividades, y también en esa tarea ardua y difícil dentro de la... se me ha ido a la cabeza, quiero decir tantas cosas que se me ha dado, dentro del orquesta de Valencia. Muchas gracias.